El Consulado de Italia en Caracas y el Consulado de Italia en Maracaibo están enviando a los ciudadanos lo sobre o la participación a la elección política italiana 2013. Están llegando a su casa en este día. El ciudadano tiene que asegurarse que su voto llegue al Consulado de Caracas o al Consulado de Maracaibo antes de las 4 de la tarde del 21 de febrero. En el caso que el sobre no le haya llegado por el día 10 de febrero, pueden acudir a la sede consular para pedir un duplicado. Es muy importante que la colonia italiana en el extranjero y la colonia italiana en Venezuela particularmente participen en este proceso y hagan escuchar su voz en Italia a través de su voto. Llamamos a los compatriotas para que participen en este proceso democrático, asegurándose que su voto llegue a la sede del Consulado antes de las 4 de la tarde del 21 de febrero. Gracias. 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 Gracias.